¿Te acuerdas de mí? Este amor que nació junto al mar y bajo el sol Ven niña, ven, abrázame, no sabes cuánto te extrañé Ven niña, ven, abrázame, no sabes cuánto te extrañé Si me quieres ayudar, piensa alguna solución Quiero desligarme de esta preocupación Complicado estoy Ya no sé qué voy a hacer, me complico más y más Y sin darme cuenta, lío en mi ojo Problemas me sobran Pronto quiero ya vivir sin problemas desde hoy Y seguir mi vida sin complicación Fuera mis problemas Hagamos las fases tú y yo Porque así lo deseamos, no importa que diga la gente Si lo que quiero es felicidad de tu amor y de mi amor Si lo pides te doy, el sol ya se apagará Y yo vivo soñando que algún día tú volverás A calmar esta soledad en que siempre te amaré Con la fuerza de hoy Con la fuerza de hoy Con la fuerza de hoy Ves, yo quise dar de la vida para no mirar Esa tú, tu infame traición Que me ha hecho ver lo peor de ti Y tú, que amas y das El dinero que olvida a perder Me iré donde nunca más pueda llegar Y tú, que amas y das Con el verano alegaste tú En un otoño te vas, te vas Se me está yendo tu cariño Con el paso del otoño Yo que estoy por ti dudando Ya el amor se está acabando Se desvanece la ternura Que llegó con el verano Donde están nuestras promesas Todo, todo está muriendo Con el verano llegaste tú En un otoño te vas, te vas Sin querer yo te he llegado Al lugar tan recordado El otoño con su tristeza Tiende un manto de melancolía Se han borrado Se han borrado entre esas hojas Tantas huellas de enamorados Y también bellas promesas Solo quedan unas hojas viejas Tantas huellas de enamorados Tantas huellas de enamorados Tantas huellas de enamorados Que les heces de enamorados No te vas a llevar Tantas huellas de enamorados Dices que te olvide, dices que es mejor Lo único que digo es no, no puede ser No me pidas eso, no, no por favor Pues sin tus caricias moriré de amor Ya no digas nada, ya sé lo que hacer Puede ser que te olvide, no, no puede ser Solo queda amarnos y no sufrir más Solo queda amarnos y no sufrir más Como yo te quiero, nadie te ha querido Como yo te adoro, nadie te ha adorado Estando a tu lado, siento que me muero Estando a tu lado, siento que me muero María Rosario, tú eres a quien quiero María Rosario, por ti yo me muero Cantando tu nombre, me paso la vida Cantando tu nombre, me paso la vida Hoy en la playa la vi Yo la miré y la seguí Ella a mí me miró En el baidén, desapareció Sé que la voy a encontrar Sé que la volveré a ver Pero esta vez no podrá En el baidén, desaparecer Porque me acercaré corriendo Tomándola del brazo Le diré Eres tú la que siempre yo busqué Una tarde de domingo en que yo la conocí Así fuimos caminando muy contentos a la vez Me contó de su tristeza y carecía de amor Pero al igual que yo estaba Todo ahora ya cambió La felicidad entera siento en mi corazón Prometí quererla mucho y nunca la dejaré Uh, nunca la dejaré Uh, nunca la dejaré Uh, nunca la dejaré Uh, nunca la dejaré Ah, ya no soporto No sé qué voy a hacer Cada vez que yo la veo Me pongo a pensar Si ella supiera que yo O yo estoy así Desearía que nunca pudiera ella saber Así yo pudiera encontrarla Y decirle lo que siento Y poder vivir mejor Ella es muy tierna Y muy dulce Se asemeja a una rosa Que está llena de vida Vuelve felicidad Vuelve que es tarde ya Vuelve que ya no quiero sufrir más Vuelve felicidad Vuelve felicidad Dime por dónde estás Dime que quiero estar Junto a ti Quiero reír Quiero cantar No más sufrir No más llorar Quiero gozar Quiero gritar Quiero gritar felicidad Vuelve felicidad Vuelve que es tarde ya Vuelve que ya no quiero sufrir más No puedo yo fingir Tanta felicidad Devuelveme el amor Felicidad ¿Qué sabes de mí? Escucha y verás Mi amor no es de nadie Y menos de nadie ¿Qué sabes de mí? Escucha y verás Mi amor no es de nadie Y menos de ti El tiempo te lo dirá Soy como el viento que va Corriendo y desesperado Sin detenerse jamás En un momento te vi Por un momento te amé Apenas somos amigos Por qué soñar lo demás ¿Qué sabes de mí? Escucha y verás Mi amor no es de nadie Mi amor no es de nadie Y menos de ti ¿Qué sabes de mí? Escucha y verás Mi amor no es de nadie Y menos de ti Aunque estés lejos de mí Yo sé que recordarás Todo el amor que te di Al que pronto volverás Y tu regreso yo espero Con gran ansiedad Más no vayas a llorar No ha sido mi intención Yo quiero que sepas tú Que hoy te quiero mucho más Y tu regreso yo espero Con gran ansiedad He visto muchas mujeres Pero como tú Pero como tú no hay Eres tan buena y divina Que a veces Que a veces me pongo a pensar Sueño a veces con tus besos Y tu amor Y tu piel acariciar Pero al despertarte No se dicen bien Dicen que ya solo estoy Cuando una flor se marchita Ya no vuelva a retoñar Es como tu amor se fuera Para no volver jamás Si algún día tú te fueras corazón Me dejarías muy triste Y solo al pronunciar tu nombre Lloraría sin cesar Eres para mí como una estrella Que ilumina mi ser Por eso que te amo Te amo mucho Y solo a ti te querré Cuando una flor se marchita Ya no vuelve a retoñar Es como tu amor se fuera Para no volver jamás Si piensas que otro amor Pronto te va a llegar No creas que es así Todo está muy bien 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 Gracias por ver el video.